Allí la mete en larga, va corriendo, Seto no llegó, le gana finalmente a Centurión, la encara, gana Seto, plantadito, viene el colo, la deja Seto entregando la pelota, sale ahora del fondo San Lorenzo Almagro, tenemos 19, casi 20 minutos en Radio Vitre, el Super Vitre Deportivo, por ahora 0-0, va San Lorenzo, buena acción personal de Piatty en cara, le gana Pichos, va Piatty, recto al arco, la deja para Cauterucho, le puede hacer, Cauterucho al arco, ¡goool! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! Podía ser y fueron más, cuando se perfiló Cauterucho, era gol de San Lorenzo, Cauterucho se perfiló, que está picantísimo, picantísimo Cauterucho, buscó perfil derecho, la metió en el ángulo, voló Zaja, que es un monstruo, voló para sacarla, pero imagínense si él no llega, ¿a dónde entró esa pelota, señores? Ángulo superior derecho, derechazo de Cauterucho, de afuera del área, señores, gana San Lorenzo de Almagro, le está ganando a Racing, 1-0, gol de Cauterucho, golazo, de Cauterucho, San Lorenzo, 1, puntero del campeonato, ¡racincero! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Dos cabezas en el área, son gol, sí, cabeció más, apareció Cauterucho para atrás, metió el frentazo y a cobrar, a los 18 minutos de este segundo tiempo, el colorado Cauterucho, solo por atrás, primero, bien peinada la pelota por más, el colo Cauterucho para atrás, señores, en el cilindro de Avellaneda gana San Lorenzo, único puntero del campeonato, gana el equipo de Pizzi, lo hizo el colo, lo hizo Mauro Ceto, San Lorenzo 2, ¡racincero! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo lo hizo Villalba con una corrida mágica, entró Villalba en el área y otro hasta Villalba se levantó, encaró, terminó Magandi, definió señores, San Lorenzo comienza a liquidar el partido, ahora sí, 3 a 0 señores, 25 minutos, de este segundo tiempo lo hizo Villalba, lo hizo Tito Villalba, San Lorenzo comienza a liquidar el clásico, y más puntero que nunca San Lorenzo 3, ¡Rocincero lo hizo Villalba!